Bueno pues, hola que tal, los saluda Duxa y bienvenidos a un capitulo mas de Dead Trigger 2 Bueno, lo estoy jugando en Facebook Y bueno, vamos a ver como nos va Ya que la verdad el juego esta muy bueno Y me alegra de que mucha gente se lo esta aventando Y bueno, esta vez decidí, este Bueno, he visto que el video anterior como que El gameplay estaba mas alto Que mi voz y espero que esta vez salga bien Porque no me gustaría, este Volver a hacer una ajusta Pero bueno, vamos a ver como nos va Eh, ya tengo armas, ahí vamos a ver Las cosas que tengo, creo que era en equipo Ah no, para que uso esto si puedo Tener el control El control El estupido y sensual control Ok, tenemos Granada, tenemos el pollo correlon Todo perfecto, solamente voy a usar Ah, y nuevo radio, a ver Aquí la resistencia, repito, aquí la resistencia Se han encontrado un visil espinga Ahí en el culo de, oh, no lo puedo Crear, no lo puedo decir porque el copia gameplay Adios, no mentira Eh, bueno, así da nada de transmisiones de radio y demás Así que, vamos a ver donde para atrás Aún no se con que botón puedo presionar atrás Pero vamos a crear granadas Ok Vamos a crear granaditas Lo bueno que puedo crear ya este, varias huevo Construir Ah, y también mis granadas Ya este, quitan mas, eh Ojo Ay, que penejo Yo pensé que iba a ser este, dos a la vez O sea, pero bueno, no se cual es la gracia de esto Ok, ahora las granadas me cuestan doscientos Pero causan un daño un poco mayor, ¿no? Así que, esperemos que todo vaya bien Estoy nivel casi ocho Siete Estamos con el ingeniero Pero puta, hasta que este huevo Nah, vamos para atrás Y vamos a ver la misión mejor Porque, ah, bueno La puedo hacer A ver, vámonos a África Ok Estamos acá En el pozo Sí, acá Carajo, ¿cómo le doy? Ok, acá pues Acá El pozo El pozo dice Encontrar al líder de los locales ¿Podrías entrar al embalse y traerlo de vuelta? Si sigue con vida, luego resolveremos el problema del agua Ok, vamos a buscar al líder, ¿no? Al líder Al líder, al líder Vamos a ver cómo nos va, huevón A ver, voy a cambiar a pistola Ok No tengo el disparo automático, eh Ojo, ¿ven? Porque mucha gente dijo ¿Está usando el disparo automático? No, no, no Lo que sí he hecho es mejorar este Las armas La pistola y la metralleta Lo malo es que A ver, pues voy a explosivo también Pero eso lo voy a usar cuando esté súper acorralado Cuando esté muy acorralado Ahí voy a usar eso, eh Vamos a Vamos a seguir acá, a ver Gracias Ok Espero que no aparezcan más zombies Hay que juntar plata también Necesito como 12.000 para... Vamos Espera en la cabeza Acá más zombies Me da risa porque los zombies de acá de África Le han puesto como que bien pobre, ¿no? Como con una puta... Hugo, no ¡Frag out! ¡Uf! ¡El pollo, el pollo, el pollo, el pollo! ¿Cuándo? ¡Muerto! Machete, ok ¡Mira el pollo, mira 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 el pollo! ¡Y el pollo como explota, huevan! Ah, tiene que disparar al pollo Ok Vamos a curarnos Analgésicos ¿Ya vieron cómo lanzar el pollo, loca? A ver, hay que ir por acá ¡Pollo, loca! Tiene que estar aquí, salud Y gracias a los que dijeron, ¿eh? A ver, vamos a buscar acá Al mon... Encuentra al líder cerca del molino Puta, hay varias puertas ¿Dónde podrá estar el líder? Vamos a construir esto de acá ¡El juego está buenísimo, huevón! Lo que repito Me alegra que mucha gente le esté jugando ¡Ahí está, mira el idiota ahí! Ah, book ¿Por qué todos los negros gordos se parecen a alguien? ¡Ganar! ¡Sigue y protege a Tavo! Plata Vamos a ir a Tavo Después voy a cambiar de armas Voy a maximizar la pistola Y lo que es este... Tecnología Ok, vamos Sigue y protege a Tavo Ok ¿Y cómo te protege a Tavo? ¿Los zombies vienen detrás mío? ¡Oh! ¡Hala mierda! ¡Pero! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Lo bueno que a los analgésicos les he puesto super pro, les ha aumentado la efectividad para que te cubren más Eso te ayuda bastante en el juego, si eres novato, así que yo recomiendo que le subas de nivel a los analgésicos, en eso te van a ayudar bastante. Yo no tengo más balas de pistola. Son dibujitos egipcios. Claro, Egipto está en África, pues. No, no va a estar en... Está en África, ¿no? No va a estar este en Lima, ¿no? Y luego he hecho un TP, güey. Ok, lo malo acá es que no tengo... Tavo también puede ayudar. No tengo estas balas. ¡Hola, chucha! Ok, balas, mira, a mi izquierda. ¡Aplausos! 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 Hasta que no me dejes a agarrar las balas, negra. Tienes que usar mi pollo shusha acá ese. Bueno, pollo shusha. Creo que el pollo los apendejaba. Así los apendeja, eh. El pollo los mata bien chido. Vamos a agarrar la plata. Me parece que el pollo este corría y agarraba a todos los zombies. Pero no, solamente a los que ven nomás. Plata. A ver, Tavo. ¿Dónde me vas a llevar, Tavo? ¿Esta es la salida? Uy, seguida de salida estoy feliz, eh. Objetivo cumplido. Eso fue cerca. Bien, lo hicimos, recatamos a Tavo, huevón. Que es el líder... De esto, a ver. Carajo, no quiero Facebook, mierda. Ay, ¿por qué presioné? A ver, close. Ya, no mames, ok. Ok, continuar. Ok, vamos a seguir. Gracias por ayudarme. La moral de nuestra gente está por el piso. Bueno, hace ya unos días que no comen ni beben agua potable. Incluso han sufrido algunas peleas. Ok. Ok, ya tenemos al negro Tavo acá. Y vamos a seguir con la misión. Ya están mis granadas. Perfecto. Solo tengo de plata. Tengo 7.000. Necesito como... ¿Cuánto necesito para subir de...? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, puto! Necesito como 12.000 huevón. A ver, ¿te cuesta...? No, esa es la verga. Yo voy a seguir avanzando. Necesito plata, huevón. Para mejorar. Ok, vamos a seguir con la misión de África. Yo tengo granadas, que es lo importante. No son muchas, pero es algo. Ok. Vamos a... A posicionar esto de acá. Siguiente. Agua antes que oro. Siguiente misión. Dice... Abrir 3 válvulas para garantizar el suministro de agua. El embalse tiene un sistema de distribución de agua que aún funciona. Pero hace falta abrir 3 válvulas. Esto sería de gran ayuda. Vamos. Válvulas. Esto va a ser fácil, eh. Vamos. Abrir la... La primera válvula, vamos. Oh, carajo. Esta es una Survivor, huevón. Puta madre. Oh, no mames. ¿Dónde viene este puto? Oh. Carajo. Oh, oh. Necesito... Pollo loco. ¿Y el pollo? Puto pollo. ¡Frag out! Tiene que hacer el frag out, huevón. Era lo único que nos podía salvar. Ojo. Reci... ¡Ah! La del comienzo había patiado. Lo bueno que lo hace más rápido, eh. Objetivo cumplido. Primero válvulas. Vamos. La segunda. Hay que ir 3, huevón. Está bueno. Ahora mejoré también la pistola, huevón. Está bueno ahora mejoré la pistola, eh. Está bueno ahora mejoré la pistola, eh. Ok. Tomé la siguiente válvula. Ay, la señora. Hasta la pista, Kedling. Excelente. Vamos a cargar la pistola. Ah, no. Está cargada, eh. Ah, gordo, 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 gordo. Puta, que no veo caja de municiones. Eso me preocupa un poco. No hay caja de municiones. Ah, mierda. Hay que lo guardo. Buena. Ya, tengo machete, a huevo. Ok. Lo que me preocupa acá es que no tengo municiones, si se han fijado. No tengo muchas. Y es la última válvula. Tengo tres granadas, así que puedo juntarlos a todos. Va, vamos. Vamos, ábrete, 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 ábrete. Es la última válvula, es la última válvula. Adjetivo cumplido. Dame las balas. ¿Y ahora? Advertencia. Buen trabajo. Vámonos, 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 vámonos. Puta madre. Hay quien nos saca, hay quien nos saca. Necesito caja de balas, huevo. No veo ninguna. Frag out. Siento la pena, pero no lo voy a matar. ¿Qué tenemos aquí? No tengo balas, a ver Estoy yendo con cuidado Abandono Ya, ya, ya gané Ya gané Pero mira, el juego se pone bien survival Se pone survival pero a full Ojeto de cumplido, bien Se pone el juego muy survival O sea, vieron que ya no tenía balas y eso No me dieron mucha plata Pero es algo Pero ok, ya hemos rescatado al jefe Hemos abierto las válvulas de agua Subí el nivel Voy a cobrar la recompensa El virus muto ha fortalecido Mutó, los enemigos se están fortaleciendo Ah, ya, se llamaba fuerte y también también me gusta Está disponible producción Creo que voy a A crear el machete Sí, huevo Ah, pero no es nivel 3 de armero Pero no lo puedo todavía Ah, no, voy a aumentar la tecnología La verdad Hay un montón de armas que puedo crear también Pero Estoy jugando plata más que nada para aumentar la tecnología Porque hay ahí como Un aparato que hace que te cures más rápido Eso es lo que yo quiero Ok Producir Voy a no producir granada, huevo, pero Aquí voy a ir construyendo Y vamos a Al mundo pues A ver, siguiente Vistazo científico Dice Explorar la mina Los locales sugirieron Que exploremos la mina Abandonada Cerca de la ciudad Se rumorea que están Sucediendo cosas extrañas Ok, vamos a ir Y vamos a ver cómo nos va La mina Seguimos en África Vamos, explora la mina Ah, hay balas Espero que no encontrar A ver, vamos a No sé para qué construyo tanto acá Pero bueno Me da 9 dólares por cada este Ventana que tapo Te voy derro Tengo una granada Ahí tengo pollo Lock and load Track and load Está bien, está bien Cállate y los zombies Son más mamados, ¿no? Ay, ay, ay Blá, 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 blá Espera, espera, espera Hasta la vista Jetlag Hasta la vista Jetlag Vamos, vamos Ok Ok Estoy examinando Investiguemos otras áreas Pero como que... Ok Ok, está atrás el puto Oh shit Oh Oh, curaré Ok, está un poco peligroso esto No puedo lanzar el pollo, tengo granadas Oh shit Última salvación Es mujer de basura, ok, perfecto Ok, parte por una carabina Voy a usar pistola nomás porque tengo miedo Que aparezcan los gordos o estos científicos y me caen No he perdido hasta ahora Y espero no perder El siguiente Mira los zombies, como aparecen Los zombies también Ok, hay balas, mira Carajo Sí Continúe a morir Ok, necesito balas Pueden venir en handy Gracias Ok, me dieron más de las municiones Vamos a buscar más Lo bueno es que encontramos balas ahí, eh Unos Sonidos zombies, afuera ¡Bruh! Al menos las negras tienen ojos verdes en el juego Estaba disparando al barril, ¿vieron? Lo había disparado al barril y no hice nada. Se me acaban las balas de la pistola, se me acaban las balas de la pistola, oh que estoy gordo. No me acuerdo si le aumentó el poder a la MP5, pero creo que si no se lo ha aumentado, voy a tener que aumentárselo así o así. Son los barriles, pero disparé hace rato un barril y no explotó. Analizador de suelo, vámonos. He hecho granadas, se parece el radioactivo ese. No sé para qué me viene casi granada, pero se pone esto más difícil, pero igual te necesito mejorar la tecnología. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Un videojuego o un disco de clara también. Vamos, avanza, avanza. Que me quedo allí en plata. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al buscador y ya está ahí! ¡Y es todo! Y ahí se lo ganan con su cuenta en Facebook y ya está. ¡Ves lo que yo estoy haciendo! ¡Oh, último! ¡Habuee! ¿Vieron cómo los maté? ¡Vamos con el último! ¡Esto es la mierda! ¡Vamos con la mierda! Espero que no salga este uno grande. ¡Me salió uno poderoso de Valí! ¡Vamos! ¡Vamos con la mierda! ¡Vamos con la mierda! ¡Vámonos! ¡Vamos con la mierda! ¡Vamos con la mierda! ¡Vamos con la mierda! ¡Vamos con la mierda! Voy a pegarle la bola de MP. Mira, aquí hay balas. Yo no hay más. A buena hora le aumenté el nivel a las armas. Pero creo que la pistola ya no va a ser útil hasta cierto nivel. Y me habían dicho que use la escopeta también. Yo creo que voy a... ¡Pelicitaciones! Me he arrestado sin vicia, no sé cuánto voy de gameplay, pero ya hemos rescatado al jefe, ya tenemos agua y todo eso. Gracias a esos analizadores del suelo podemos monitorear la actividad en la mina a distancia, aún así no es suficiente. Pero ya tenemos más cosas. Vamos a producir granadas mejor. Me falta poco, mira. Me vamos a poder reconstruir acá. Ya está. Hay que ir a construir, tome su tiempo, porque hay mucha gente que dice, ah, voy a gastar plata, de verdad no. Me falta poco ya, me falta poco. Ok, bueno, creo que lo voy a dejar hasta acá, porque si no me envicio, la verdad el juego está buenísimo. Estamos avanzando bastante, me habían dicho que más adelante se pone cabrón, se pone muy pero muy bueno, se pone muy chévere. Así que espero que el juego les esté gustando, por favor, déjense un minuto si quieren más de esto, si no, no hay problema, si no lo quieren. Porque he visto que algunos sí quieren, pero otros que no. O sea, antes estaba todo sí, ahora que no, pero bueno, depende de ustedes. Así les lo repito, yo ya no me voy a estar matando, subiendo, si no quieren, pero no hay pedo, no hay problema. Yo lo puedo seguir jugando, pero igual. Gracias por me acompañado el día de hoy, la verdad está bueno el juego, se los recomiendo, está entretenidísimo. Inclusive cuando no grabo juego misiones secundarias para sacar más plata y todo eso, y la verdad, está entretenido, está entretenido. Y bueno, si juegas solo está bien, porque puedes escuchar musiquita y hacer pendejadas aparte, no hay problema. Así que gente, me despido, fui Duxa, like favorito por favor, comenta para más, y obviamente nos veremos hasta la próxima. Saludos, bye. No te olvides seguirme en Twitter, en Facebook, todo está ahí abajito. No te olvides seguirme en Twitter, en Facebook, todo está ahí abajito.